Voy manejando por la noche Recuerdos que perdí Y el arraio está tocando tu canción La que bailamos tantas veces tú y yo Y la lluvia cae tan fuerte en mi ventana Que se evapora como gotas de tu amor Y las luces de los autos brillan como las estrellas en el cielo del dolor El camino va pasando y yo voy acelerando como quien busca el amor Yo te busco como un loco Dime, ¿dónde estarás? ¿dónde estarás? Todavía piensas en mí ¿Dónde estarás? ¿dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor por mí La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir Voy manejando, creo que va a salir el sol ¿Qué diré yo por estar en tu habitación? Tu contestador responde mi llamada Dejo grabado un mensaje con mi voz Y te digo que te extraño Que eres tú toda mi vida Que me ahogo en el alcohol Que no acepto que termine esta historia tan bonita Esta historia de los dos Que ese tipo que pretende secuestrarme tus caricias No va a ser mejor que yo No lo dudes Mi amor Me dirán obsesionado con cerebro imaginario Soy dosis de locura Veo cosas absurdas Guárdame el secreto En mi hombro hay un diablito que me agobia César DJ Impulso a mandarte flores Que te lleve por las noches Y que viole las reglas Aunque seas ajena Que no se me ocurra Aceptarte ni un segundo Como amiga Necio porque tienes sueño Y yo soy un loco Hablando con reflejos que no están Necio porque no eres mía Mi fruta prohibida Me despierte el deseo de probar Sencillamente usted a mano mía Me pone inrecio Es irracional este sentimiento Que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted a mano mía Me vuelve la gracia Mi amor alucinante se lanzó Al océano porteco Y me estoy hundiendo Tal vez pienses que estoy loco Te confirmó que es así Es el brillo de tus ojos mami Lo que me pone a sufrir Por mis llamadas de madrugada Culpa al corazón Por mil palabras desesperadas No pienses que soy yo No me culpes a mí Soy solo una marioneta Sin control de su sentir No me culpes a mí Mami Yo soy solo un pasajero Con destino a ser feliz Junto a ti En las mezclas De Palvea Junto a ti Baby Le he contado mi tristeza A un par de copas de ron Y me alivian son un poco mami Pero no como tu amor Por mis llamadas de madrugada Culpa al corazón Por mil palabras desesperadas No pienses que soy yo Ya no me preocupa que me dejes Que te marches y no regreses Pues al fin y al cabo Lo que ayer sentías Enfriado Pues tú misma lo has matado Y en el fondo del mar lo sepulte No pierdas más tu tiempo y lárgate Ya yo te he sacado de mis sienes Y mi alma te aborrece Se me fue el encanto Ya no quiero ser ese payaso En tu circo de maltrato Porque de estar sufriendo me harté Y hace tiempo que a tu cuerpo renuncié O te vas tú o me voy yo Pero esto no puede ser Voy a volar a otro cielo Y enredarme en otra piel No te aguanto un día más De mí no te burlarás Este capítulo se cierra Y en el infierno lo abrirás O te vas tú o me voy yo Y es que ya yo me cansé Porque al filo de mentiras Tú mataste mi querer Prefiero una soledad Ella no me engañará Este capítulo se cierra Y en el infierno lo abrirás Sentimiento, florito Explosión Yeah Alejo a siete noches del desencarno Y por más que lo disfrace No puedo ocultarlo Te di lo más valioso que tenía Y le pasaste por encima Dejando en agonía a mi querer Se termina esta canción Decídete O te vas tú o me voy yo Pero esto no puede ser Voy a volar a otro cielo Y enredarme en otra piel No te aguanto un día más De mí no te burlarás Este capítulo se cierra Y en el infierno lo abrirás O te vas tú o me voy yo Y es que ya yo me cansé Porque al filo de mentiras Tú mataste mi querer Prefiero una soledad Ella no me engañará Este capítulo se cierra Y en el infierno lo abrirás Esa noche Voy a buscarte Ya no aguanto más Desesperado estoy Por tenerte Aquí a mi lado Abrazándote No resisto este amor Esta noche Será inolvidable Me entregaré a ti En cuerpo y alma Yo te haré el amor De mi manera No desperdiciaré Ni un segundo de amarte Ya mi cama espera por ti Y mi habitación te llama Ya no aguanto más Ya no aguanto más las ganas Ay Quiero desnudarte enterita Y explorar tu cuerpo entero Esta noche no se duerme Haremos locuras de amor Te acariciaré Te acariciaré Y tú me besarás Haremos el amor Una y otra vez más Te sorprenderé Con mis trucos de amor Te haré tan feliz Que nunca podré olvidar Esta noche Te acariciaré Haremos locuras de amor Te acariciaré Románticamente Esta noche será inolvidable Me entregaré a ti en cuerpo y alma Yo te haré el amor de mil maneras No desperdiciaré ni un segundo de amarte Ya mi cama espera por ti Y mi habitación te llama Ya no aguanto más las ganas Ay, quiero desnudarte enterita Y explorar tu cuerpo entero Esta noche no se duerme Haremos locuras de amor Te acariciaré y tú me besarás Haremos el amor una y otra vez más Te sorprenderé con mis trucos de amor Te haré tan feliz que nunca podré olvidar Esta noche Esta noche César Vera Explosión DJ